Bueno, hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrevista desde el Atelier 2020. Esta vez tenemos a mi amigo Daph Schneider. Daph Schneider tiene un nombre que parece alemán, ¿no? Así que Daph es colorista. Daph es colorista, nos va a contar un poco cómo empezó en el cine, ¿no? Por qué puerta entró, porque nunca se sabe por dónde se entra y tampoco se sabe por dónde se sale del cine, porque no te suelta nunca más. Y bueno, nos va a contar su experiencia como colorista, como profesional del cine, qué camino siguió, su experiencia como docente y también su experiencia como empresario, porque Daph tiene una empresa que nos va a contar cómo se llama y dónde está radicado. Bueno, Daph, bienvenido a estas entrevistas. Y bueno, contanos un poco de vos cómo empezaste, de dónde sos, etc. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad, un placer, como siempre, vernos y conversar. Y bueno, ahora toca virtual, pero bueno, ya también tendremos la manera de vernos en persona. Bueno, te cuento, nada, colombiano, que vive en Montevideo hace 17 años, más o menos, hace un montón de tiempo. Y nada, que me dedico al color hace más o menos 10 años, tal vez, o un poco menos, pero más o menos es así. Comencé de una manera muy peculiar, en verdad. Yo creo que yo soy hijo del nerdismo, de ser nerd de pequeño. Me acuerdo que en Colombia había una revista que se llamaba 3D Magazine, que mostraba videojuegos y mostraba cosas de 3D Max. En esa época no se llamaba Max, en Max 3D Studio, que contaba Sobre 2S. Y mostraba cosas. Y yo las abría y me recopaba. Y traían CD-ROMs que traían demos de cosas. Entonces, recuerdo que dentro de esas demos, en una vino el demo del 3D Studio. Y me acuerdo que la instalé en una pendiente que teníamos en casa y no corría. Y yo quería hacer cosas y no funcionaba. Y así seguí hasta que apareció dentro de esta misma revista un software muy raro, que nunca más vi, que se llama TrueSpace. Y el TrueSpace era como un 3D para niños. Era muy raro. ¡Mirá vos! Muy raro. O sea, a mí lo que me permitió fue entender conceptos, ¿no? Entender el concepto de codec, el concepto de render, el concepto de que esto toma tiempo. Y me empecé a copar. Y dame un segundo, porque acá se me trancó esto, me parece. Y una cosa muy loca que pasó es que, a la par de ese momento, o sea, yo tenía 15, 16 años, pero a la par, mi madre y su pareja, en ese momento, tenían una boutique de diseño. Entonces, dentro de la boutique de diseño, pues, había Photoshop, había Corel Draw, había Freehand, y PhotoPaint, y me acuerdo que en el CD, no, Discuits, del PageMaker, que en esa época era Aldous, o algo así, venía una demo del Photoshop 3. Y pide, fue como encontrar, no sé, el arca de la alianza, no sé, fue increíble para mí. ¿Viste cuando, a mí, disculpame, pero me llevaste a mi pubertad, ¿no? Porque en esa época, digamos que lo único que había eran juegos, ¿no? Y uno arrancaba por el lado del juego, la relación con la computadora. Genial, por otro lado, ¿no? Me parece una linda relación, ¿no? Relacionarse con la tecnología a través del juego. Pero, claro, yo me moría de ganas de dibujar. Porque yo había estudiado Bellas Artes, y yo quería dibujar. Y vos, con tus padres diseñadores, me imagino que lo que querías era intervenir, crear imagen desde esas herramientas que eran lúdicas hasta ese momento. Claro, yo me divertía a todos, porque decía cosas, o trataba de imitar cosas que veía en la tele, o que veía en la calle, o sea, era como muy lindo. Entonces, yo termino mi bachillerato en Colombia, o sea, mi museo. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a estudiar el muchacho? ¿A qué seguimos? Yo regreso del colegio muy joven, a los 17 años, y cae la pregunta de qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Es una pregunta que a esa edad es la piedadía. Y tenía varias opciones, ¿no? Diseño gráfico, porque obviamente la familia me empujaba por ahí. Diseño industrial, porque también me gusta mucho armar cosas, y los juguetes, particularmente los juguetes me gustan mucho, y la ergonomía y todo eso que tiene que ver con eso. Arquitectura, por ser un primo del diseño industrial. Tine, ¿por qué no? Y, aunque suene loco, historia. Historia, bravo. Historia, que no tenía mucho que ver con las demás. Entonces, mi mamá me dijo, mira, eres muy joven, y lo que conviene es que más bien te tomes un año de descanso, pienses bien qué vas a hacer, y bueno, después lo vemos. Entonces, le hice caso a mi mamá, y en ese año empecé a investigar un poco de cada cosa, y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era el cine. Entonces, en eso me fui ya a la universidad, y empecé a estudiar, no cine, sino una carrera que en ese momento estaba muy buena, yo creo que todavía debe existir. Yo estudié en el Politécnico de Colombia, en una universidad muy buena en Bogotá, y estudié una cosa que se llama medios audiovisuales. Medios audiovisuales tenía una particularidad, y es que son semestres de carrera, pero cinco semestres son como polivalentes, pero es una polivalencia creo que única, porque veías ingeniería de sonido, radio, veías televisión, nuevos medios, vamos hablando del 2000, del 99, veías diseño gráfico, fotografía, o sea, veías como muchas disciplinas relacionadas, y cuando llegabas a cinco semestres, tenías que decidir por qué enfocarte. Yo me enfoqué por cine, y es que tú te enfocabas por tu especialidad, en este caso cine, para ser, no sé, productor, director, pero también podías tomar materias de otras cosas, entonces yo tomé, por ejemplo, materias de fotografía y especializaciones en montaje. De hecho, mi tesis y mi trabajo final de egreso de la universidad es una tesis sobre montaje. Me veía como montaquista. Y en esa época también fui bastante privilegiado, porque mi mamá siempre me empujó mucho y me apoyó muchísimo, y yo recuerdo que en la universidad, cuando estaba en la universidad, tenía una matrox, y era como tener una isla en casa cuando todos mis compañeros tenían que trabajar en su casa. Entonces era muy afortunado realmente. Entonces, claro, la edición era como algo que me gustaba, y por ahí fue por donde entré. Ya después, a mi madre por trabajo la atracaban para Uruguay, yo no entendía nada, tengo que ser honesto, no conocía Uruguay, no sabía nada de Uruguay. Había pensado en irme a Argentina, o a Madrid, o a algún lado, pero nunca a Uruguay. Entonces, la venida para Uruguay fue al principio un poco terremoto, porque era algo como con lo que no contaba. Pero vine a Uruguay y como estaba en ese periodo, en ese periodo de mi tesis, necesitaba un docente o alguien que me guiara en ese proceso, y con eso fui a parar a la Escuela de Cine del Uruguay, que es un lugar que ahora lleva mi corazón muy adentro. Y ahí conocí a una vantajista brasilera que se llama Simone Macari. Simone montó un montón de películas en Brasil y acá en Uruguay, y en ese momento fue como una guía súper importante en mi camino, porque me hizo ver el montaje desde el punto de vista intelectual. Algo que a mí me venía pasando, y que me pasó durante la universidad, es que siempre fue muy técnico todo, entonces era el juguete nuevo, el chiche nuevo, el efecto, todo era como muy el aparatito. Y Simone me bajó del pedestal y me dijo, mira, hay que pensar. Y si bien antes había tenido en Colombia un profesor de montaje, que es el loco de Jarano, que también nos había dicho algo parecido, fue acá donde realmente lo interioricé y lo empecé a pensar de otra manera. Y fue algo... Tenías que empezar a elegir. Claro, y fue algo alucinante, porque era como... Mierda, sí. Es que venía de una formación muy general, por lo que contás, ¿no? Sí, venía muy grande. Y empecé ya a encajar de a poquito. En ese mismo momento, para ocupar mis horas, tomé cursos de Flash y de Dreamweaver en esa época, después ahora no me acuerdo cómo se programa una página web, pero sé que abrí alguna vez el Dreamweaver en esa época, y también de sonido, en la misma escuela de cine. Y en la escuela de cine me hice muy amigo del Nagra, Nagra de cintas, que reciclábamos las cintas. Sí, porque el cine era fotoquímico, pero el audio era magneto óptico, entonces el Nagra era la grabadora, para los que no lo vivieron, la grabadora de sonido que iba en paralelo, después que había que sincronizar con la famosa claqueta, ¿no? Claro. Claro, ahí no tenías ni un Scratch Audio, ni un Time Code, era claqueta. Era ojo. Era ojo, era el clásico sincronismo por Slate, que llaman los gringos. Y entonces me hice amigo del audio, y gracias a eso también fui a practicar alguna película, como tipo de boom, o a grabar alguna cosa, y entonces ahí me fui como vinculando con el cine nacional, que en ese momento estaba teniendo una explosión muy interesante. El Uruguay, ¿no? El Uruguay, sí, Uruguay. El cine nacional de Uruguay, ¿no? Estaba teniendo una explosión muy interesante. Se acababa de... O estaban por... No, se acaba de estrenar 25 Watts, que fue una película que la vi en Colombia antes de venir para acá, que me voló la cabeza, que me pareció algo increíble. De hecho, hace dos años tuve la suerte de participar en el proceso de remasterización de esa película, y fue como wow. Esa junto con Whisky, que fue la primera película uruguaya que vi, y que la vi en Madrid, Whisky, en un conservatorio que estaba Pablo Stoll ahí hablando de la película. Te mostró imágenes del tráiler de 25 Watts. Una película clásica del 2001. Blanco y negro. Todo un desafío hacer color en blanco y negro, ¿no? La paradoja del color en blanco y negro. La monocromía. Claro. Y vos tuviste que hacer remasterización. Yo la remastericé hace dos años. Fue... Ya no quedaba negativo, creo. O creo que hay una copia negativa que está muy mal. Pero existía una copia en DPX muy buena. Entonces, nada. La remasterización fue revisar esos DPX, revisar que funcionaran muy bien, que estuvieran las secuencias enteras. Y después construirla nuevamente para después llevarla a Netflix con 25 Watts como un recuento de lo que fue los 20 años de esta película que creo que marcó cinematográficamente a mucha gente acá en Uruguay. De hecho, ahora que trabajo, trabajo con muchas personas que trabajaron en esta película, que fue su primer película. Y para mí fue el sueño del día, como se dice acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, conocí a Fernando Epstein, fue tipo, wow, Fernando Epstein, tú estuviste en 25 Watts y en Whisky. Y es como encontrarse con esos nombres que uno veía del otro lado de la pantalla y empezar a trabajar con ellos y empezar a compartir cosas. Entonces, ahí me di cuenta que la vida es loca y que lo coloca uno sin querer en el lugar que de pronto tenía que estar. Entonces, ya dejé de... En un lugar muy sensible, porque tocar piezas que marcaron la historia de un país, hablando del cine y de la cultura de un país, porque el cine es parte de la cultura, hacer restauración me parece a mí un lugar apasionante, donde además desarrollás el respeto, ¿no? Mucho respeto por tus antecesores, ¿no? A mí me tocó trabajar haciendo efectos visuales y algunas cosas de color en términos de efectos visuales para Leonardo Fabio. Y hablar con Leonardo Fabio, que es un director argentino clásico, que es la referencia obligada del cine nacional, fue súper enriquecedor, pero fue imponente trabajar con él. A veces trabajás con algún director clásico o tocas una obra clásica, pero desde la restauración, sin hablar con la persona, sin conocerla personalmente, pero te sensibiliza, ¿no? Qué sé yo, si a mí me tocara, por ejemplo, tener que hacer, no sé, una restauración de una película clásica argentina, como La Tregua o algo por el estilo, el mundo de la restauración me parece fascinante, ¿no? Y eso es algo que todo colorista debería conocer un poquito, ¿no? Entender un poco sobre la restauración. Bueno, la verdad que sí, porque aparte te hace dar cuenta, o a mí me sirvió mucho para darme cuenta que nosotros somos artesanos, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por lo que son las herramientas y la verdad el trabajo del colorista tiene alma y yo cuando me siento en la sala, sobre la superficie de control a trabajar, me siento más como si fuera un agra o como si fuese una moviola, como que se puede tocar el material y se le trata con respeto, y no solamente por el material en sí mismo, sino por todo lo que pasó detrás para llegar ahí. Entonces, eso es algo que también le agradezco mucho a Simone cuando me puso a leer y a entender cosas que me hicieron decir, bueno, perfecto, existe toda esta parte técnica que está buenísima y que te va a hacer la idea más fácil, pero tienes que tener un soporte teórico donde vas a entender y aprovecharlo de una manera mucho más eficiente. Y eso es algo que tal vez se empezó a olvidar, o no sé si se empezó a olvidar, pero a veces se deja o se da por sentado muchas veces y más que todo en momentos donde uno puede bajarse un tutorial en YouTube. Claro. Donde es tipo, ah, yo te hice hacer el color de Amelie, bárbaro, pero ¿por qué o qué características o qué complicaciones o qué complejidades tiene hacer eso? ¿Por qué Amelie tiene ese color, no? Claro. ¿O qué quería contar Jean-Pierre Janelle con eso? Claro, tal cual, ahí cobra sentido. No, me interesa esto de hablar un poquito más de restauración porque no me tocó todavía hablar de ese tópico y lo interesante cuando estás frente a una restauración o una remasterización, ¿no? Por no hablar de restauración, tal vez una simple remasterización te obliga a ver la película pero con otros ojos, ¿no? Totalmente. Tenés que prestar atención en lo que está sucediendo a nivel color, entonces la observación que haces es casi arqueológica porque estás mirando realmente con una atención diferente, no te estás dejando llevar solamente por la historia, sino que estás mirando todos los detalles y aprendes un montón. Claro, pero también no solamente es arqueología de narrativa, de fotografía, sino técnica. Por ejemplo, ver cómo saltaban las trucas, por ejemplo, o un corte entre plano y plano en negativo que tenía un pequeño jam por cuestiones de la impresión del negativo, pensar en cómo fue el proceso del internegativo, un montón de cosas que la verdad, viéndolas ahora en perspectiva, estaban buenísimas. Leer el kick-off, por ejemplo, también, ¿no? Que uno siempre está acostumbrado a ver cuadros, segundos, minutos. ¿Y en esa época con qué herramientas trabajabas? Cuando se hizo lo de 25 watts, eso fue hace dos años, entonces ahí trabajamos con el Diamond. Ah, con un transfer, digamos. Claro, Dustbuster, hice escaneo en Chile Films, en un Array Laser, si mal no recuerdo. Ah, lindo. que el Array Laser hizo algo interesante por lo que me explicó a mí el técnico de Chile Films y es, ponía como una especie de gel donde flota el negativo. Es la venta líquida, se llama. Pero es el Array Laser. El Array Laser es la impresora, me parece. El Array Scan. Es un Array Scan, claro. Un Array Scan. Y pensar también cuál era el código ideal para hacer el material, para traerlo, para revisarlo, no, fue alucinante. Fue una etapa increíble. De hecho, nosotros lo hemos hecho antes con, hay una película uruguaya que se llama Maracaná, que es una película que habla sobre aquella gesta futbolística donde Uruguay se vuelve campeona del mundo en 1950 ganándole a Brasil en el estadio Maracaná. Y también fue interesante el proceso en Maracaná, no solamente por el escaneado del material que se sedició en Cinecolor ahí en Olivos, sino el recibir material de diferentes fuentes en 16, en 35, que tenía diferente color, que tenía diferente, cuando digo color, diferente textura y diferente contraste. Entonces nosotros encontramos... ¿eran soportes distintos, stocks mezclados? Es peor que mezclar una cámara, mezclar esto. Claro, era muy raro y era muy interesante y cuando empezamos a limpiar el material surgió una pregunta increíble porque el Dustbuster, el Diamond y después otras herramientas que usábamos también desde Scratch pueden hacer que una película se rejuvenezca de una forma muy violenta. Entonces ahí surge una pregunta que es importante y es ¿hasta dónde quiero restaurar? Claro, porque perdés el rastro de esa época, se te contemporaneiza tanto el material, acá estamos viendo fragmentos del trailer y hay material que sé que es archivo y claro, al estar estabilizado con muchas menos manchas, el Dustbuster es una herramienta puramente de restauración con algoritmos que se dedican a quitar artifacts analógicos y es una aplicación bastante cara especializada en esto digamos que bueno es fascinante también sentir por momentos cuando se te hace contemporánea la imagen sentir la época por momentos decís hay un vacío en la ciudad que vos conocés que es más grande ahora que está más llena de gente y empezás a sentir esa inmersión histórica aparte a vos te gustaba la historia porque vos nos contaste que la historia es un tópico que te fascina claro y aparte entender porque Uruguay es un país de gestas yo lo veo como un país de gestas es un país que todo es como una gran proeza y para ellos el fútbol es su epítope de la proeza y el fútbol lo viven con una pasión increíble yo tuve la suerte también de ir al estreno de esta película que se estrenó en el estadio centenario acá y ver a la gente al uruguayo emocionarse con los goles de hace 50 60 años era terriblemente emocionante o sea si yo no me quebraba en ese momento no era un ser humano yo ero uruguayo porque ya te digo a esta altura ya tenés un pedazo de uruguayo adentro sí sí estoy o sea he estado 17 años viviendo acá mi novia es uruguaya mi empresa es uruguaya yo vivo en Uruguay trato de mantener el acento porque es mi identidad pero sí hago parte de acá y siento propias muchas cosas de las de acá entonces fue lindo restaurar esto después por otros proyectos para televisión tuvimos que trabajar con materiales de 1915 también del fútbol de las olimpiadas de Amsterdam por eso le dicen los olímpicos porque ganaron los uruguayos la olimpiada ¿no? los olimpiadas de Amsterdam y de y de Colombes creo que es la otra en Francia ganaron los campeonatos de fútbol que después se convirtieron en el campeonato mundial de fútbol y todos esos materiales también los los restauré y el mundial del 30 por los barrios más remotos como hombres Wasterdam bueno algunos se dan cuenta Argentina y particularmente Buenos Aires está pegado a a Montevideo que es la capital de Uruguay y creo que DAF y yo tenemos menos distancias con nuestras ciudades natales ¿no? porque yo siendo argentino nací en en la Patagonia y estoy más lejos de mi ciudad natal que que de DAF en este momento ¿no? ¿y qué hora tiene que votar? claro tenemos una cultura muy compartida a mí particularmente el candombe me fascina porque soy músico y nada me siento tremendamente hermanado con la cultura uruguaya así que esto que me contás también me 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 emociona porque el fútbol sí es un lugar muy sensible en Uruguay y también tiene esa cosa de la saudachi brasileras muy nostálgico con el hecho del campeonato del mundo ¿no? está muy legado a esa esa sensación nostálgica y por otro lado la famosa garra charruga que es esa es ese ímpetu que tiene el uruguayo desde el país chiquito el paisito que tiene el tamaño de España más o menos porque es enorme algunos piensan que es un país muy grande en Europa claro Luxemburgo digamos es un país chiquito pero Uruguay paisito nada tiene una extensión gigante pero bueno son 3 millones más o menos creo que son 3 millones claro es es una población chica para semejante extensión y contame un poco del mercado uruguayo entonces ya fuera de de esta nostalgia y hablando un poco más de lo contemporáneo del cine actual de la publicidad ¿qué mercados te manejas vos? en este momento estamos muy enfocados en 3 frentes que son creo que los 3 frentes que están atacando en general en todos lados tenemos cinematografía que es local y regional tenemos películas que están saliendo en Colombia en Perú en Bolivia en Argentina en Brasil en Chile y en Paraguay entonces el tema película latinoamericana o película indie que la sufre para llegar a un fondo para poderse hacer es algo que sucede y es algo en lo que trabajamos con frecuencia dentro de esas películas podemos incluir el documental ¿sí? vamos a hablar un boquitito entonces de que en Vosdaf tenés una empresa propia ¿no? con tus socios un socio es uruguayo que se llama Germán director de fotografía ¿cómo se llama? la empresa es genial porque tiene un nombre que tiene un juego de palabras que me parece exquisito la empresa se llama Color o Color si fuera en inglés británico y tiene un juego de palabras porque mi socio es uruguayo entonces el UR es Uruguay y el Col es Colombia entonces esto fue sin querer queriendo pero se dio de una manera increíble cuando le pusimos el nombre de la empresa y nosotros siempre tuvimos esa esa idea que fuese una boutique de color ¿sí? no queríamos meternos en áreas que no fuese el color y todo lo relacionado después los modelos de negocio y algunas otras cosas te van obligando a meter mano en otras áreas pero el fuerte de la empresa es color y somos coloristas y hacemos color con todo lo que eso implica las imágenes son alucinantes digamos se ve que hay como una mezcla de mercados audiovisuales ¿no? porque algunas cosas parecen ser videoclips y otras parecen ser cine largo argumental contame un poco ¿qué hacen? tenemos largometrajes tenemos documentales largodocumentales proyectos para la televisión ahora con las OTT entonces que me parece un poco estramótico decirles OTT en plataformas entonces Amazon Netflix HBO Disney Plus aunque estamos con Amazon con Netflix y con Disney ya que estamos metemos un bocadillo para las plataformas es muy atractivo trabajar en Uruguay porque Uruguay a diferencia de Argentina digamos también es un mercado más pequeño pero tiene una cantidad de equipamiento porque hacen muchos servicios de producción y la verdad que el equipamiento es invidiable tienen muchísimo equipamiento en Uruguay y tienen diferente flexibilidad respecto a las normativas laborales y también a las impositivas ¿no? entonces es un país muy competitivo para hacer producciones y es un lugar favorito hoy en día para esas plataformas así que me imagino que estarás trabajando bastante yo voy a mostrar un poquitito tu demo reel para ir si bueno hace unos meses terminamos unos proyectos para Netflix estamos en el arranque de unas cosas para Amazon y para Disney y está buenísimo porque digamos que hasta este momento siempre estábamos acostumbrados a trabajar de forma local y cuando digo local no digo Uruguay sino regional todo lo que va desde Estados Unidos latino hasta la Patagonia porque por esa versatilidad que tiene la audiovisual estamos trabajando para muchos lugares yo trabajo para proyectos mexicanos colombianos peruanos argentinos brasileros de una manera muy simple pero es una más características puntuales o la película indie con fondos que la sufrió para llegar hasta el momento de finalización o una serie para un canal más o menos reconocido o reconocido que necesita un documental o un documental para cine o muchísima publicidad Uruguay como decías tú es un hub de producción muy grande a pesar de ser tan pequeño tenemos ventajas impositivas para ese tipo de fines particularmente en lo que es producción de series y creo que para publicidad también se va a empezar a hablar en eso eso no lo tengo muy seguro pero creo que viene por ahí la cosa y la gente está muy bien preparada y hay mucho juguete hay muchos efectos visuales muy interesantes por lo que estoy viendo en el reel contame un poco cómo interactúan con efectos visuales con quienes trabajan hay varias empresas con las que hemos trabajado los efectos visuales hemos trabajado bueno de los que están en el reel que estás viendo hemos trabajado con empresas locales por ejemplo tenemos aparato que son buenísimos son muy buenos son uruguayos digamos que con ellos hicimos algo hace unos años hace cuatro años lo puedo decir perfectamente que fue cuando ganó Donald Trump su presidencia hicimos un un cortometraje que se llama Mamón que era un robot de Trump que sacaba que sacaba mexicanos ahí pasó la imagen de Mamón hicimos Mamón pero eso lo hicimos en chiste entre nosotros un masíster de Donald Trump una cosa así claro fue Alejandro Damián y que para mí es un tipo muy talentoso con una cabeza que le vuela va más allá de lo que puede ser comprensible y cayó con ese guión con esa idea con todo y fue muy divertido trabajar en ese cortometraje pero aparte de ese cortometraje hemos hecho mucha publicidad con ellos hay otra postproductora que se llama Atlas BFX con ellos también hemos trabajado muchísimo de la mano de hecho nosotros ahora estamos en un espacio nuevo que hace parte de un hub audiovisual uruguayo que se llama Reducto acá tenemos una productora muy grande que se llama Cimarron tenemos a Musitelli que es un rental house para cine tenemos cámaras lentes todo lo que se les ocurra para ir a filmar sin mayores dramas y estamos nosotros Color y también hay una empresa hay dos empresas argentinas acá una se llama Media Pro que es una casa matriz de muchas cosas relacionadas con el audiovisual y el otro es Boat que Boat es una empresa de postproducción argentina con la que hemos también trabajado muchísimo son amigos de la casa además entonces nada como que siempre tenemos esas inercias de trabajo trabajar con efectos visuales es muy interesante porque y más que todo en el punto desde el color porque muchas veces no es que se trabaje dos veces pero siempre se tiene que pensar que hasta que el efecto visual no esté puesto digamos un dinosaurio que venga caminando por el bosque no vamos a poder dar por terminado el color porque el color va a reforzar muchas cosas de la composición entonces también nos obliga a tener un diálogo permanente y muy franco con quien va a ser la postproducción y nos obliga a tener conocimientos técnicos que van más allá del color entonces particularmente en los efectos visuales es fundamental el rol del colorista técnico porque el colorista siempre es ay sí multiloco te hago el look está perfecto que está bien eso es lo que tenemos que hacer pero aparte de eso un colorista tiene que tener un background técnico muy exhaustivo y muy disciplinado porque si voy a decir una barbaridad si me llega un material en MV3 en MV4 y yo lo doy por válido soy un irresponsable sí sí y es el gran tema del colorista el colorista es es el último jugador ¿no? hablando de las metáforas futbolísticas ¿no? el arquero y después del arquero viene el gol en contra así que no pueden haber goles en contra se tiene que hacer cargo de 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 las últimas palabras siempre ¿no? y muchas veces cuando a uno llega el material viene con 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 unos grumos espantosos que hay que resolver unos nudos que hay que desatar para para resolverlos y hay que hacer casi como una forencia digital podría ser así para buscar el error y tratar de resolverlo de la mejor manera posible porque hay dos hay dos soluciones está hacerlo bien o volverlo a hacer y muchas veces volverlo a hacer implica costos que muchas veces las productoras no están dispuestas a asumir entonces también es una responsabilidad porque tienes que tener en cuenta el presupuesto de la otra persona y y y más allá del presupuesto la emoción o lo que la otra persona quiere ponerle a su producto entonces el trabajo del colorista también es como también psicólogo a veces porque es acompañado te toca te toca conciliar conflictos que hay a veces en el equipo te toca recuperar ideas viejas que se fueron perdiendo en el camino sí, sí el trabajo forense como decís o arqueológico para seguir hablando de arqueología sí es así te toca conciliar porque sos el último sos el último así que no hay más chances de postergar el conflicto y lo tenés que resolver en el momento claro y ahora con el surgimiento de las plataformas digamos que hemos tenido que adaptarnos a la manera de trabajar de las plataformas tiene todas las cosas buenas de la plataforma que es orden y progreso por así decirlo pero también tiene otras que no son tan buenas y es justamente timings y cosas un poco más acotadas y ritmos que son un poco más infernales entonces lo bueno de todo eso es que esos conocimientos también los vamos a ir los vamos volcando en otros procesos que digamos han sido más naif por así decirlo no sé en publicidad y hago lo que tengo que hacer y después puedo en color lo arreglar y bueno a veces no es tan así o lo mismo con una película entonces todo esto ha sido como una súper bola de aprendizaje que nos ha permitido acceder a esos proyectos que tampoco ha sido gratuito porque esos conocimientos hace 15 años no estaban al alcance de la mano como ¿y cómo llegaste a esos conocimientos? ¡uy! esos conocimientos se llegó por años por experiencia y por golpe y por razón también cuando yo empecé cuando ya estaba acá en Uruguay te conté ¿no? hacía cosas en True Space en Premiere tenía una Matrix en Colombia hacía alguna que otra tontería y una productora pequeñita acá en Uruguay necesitaba un editor entonces yo mandé mi reel y mi reel tenía algunas cosas de Motion Graphics yo manejaba algo del Combustion del After Effects el Premiere y nada me contrataron llegué a trabajar ahí y lo primero que abro es el Final Cut y bueno veo la interfase y digo bueno esto se parece al Premiere en la universidad nos habían enseñado Final Cut y nos habían enseñado Avid pero nos habíamos enfocado muchísimo en Premiere entonces era como bueno hacerme amigo del Final por suerte el Final Cut no era algo muy enemigo era más bien muy amigo extraño ese viejo Final y ahí arranqué ahí arranqué entonces en esa productora pequeñita hacía de todo o sea hacía editaba hacía alguna gráfica servía el café abría la puerta todo pero yo me refería a ese conocimiento que vos decís que las plataformas te empujaron ah bueno iba un poco por ahí porque eso hizo que me empezara a preguntar cosas veía procesos que decían esto no puede ser tan así como lo estamos haciendo aquí hay algo que estamos haciendo mal hay algo que por qué acá se ve bien y acá no se ve bien entonces eso me hizo empezar a investigar e investigando llegué al CFP SICA y ahí conocí a Eduardo Sierra Laura Viviani a Salvador Melita a Salvador lo conocí como compañero de clase que es algo que le agradezco a la vida ¿estuvieron juntos? estuvimos aprendiendo Scratchwood ok o sea que vamos a contar un poco para los que no no conocen qué es el CFP es el Centro de Formación Profesional del Sindicato de Cine Argentino el Sindicato de Cine Argentino además de sindicar a los profesionales ofrecía talleres en el barrio de Constitución y bueno ahí se daban clases de diferentes formaciones y una de ellas era colorista ni más ni menos que con Edu Sierra que es uno de los pilares del color de Argentina ¿no? pero Edu ¿daba Scratch? ¿quién me estaba dando clases? Edu Edu daba Resolve bueno Da Vinci Da Vinci 2K no recuerdo en esa época y la que daba clase de Scratch era Laura Viviani claro era Laura era Laura y de todas formas yo el Scratch lo conocí antes por Vlade Lisboa que es el Sales Representative para América Latina de Assimilate porque en una productora donde trabajaba compraron un Scratch y fue tipo bueno tómalo y fue tipo lo abrí y es que es esto no entiendo nada entonces Vlade muy amable tuvo una sesión de instrucción donde aprendí un poco manejar Scratch el Scratch es esta aplicación que tengo justo acá en el fondo y también vos tenés ahí Scratch con tu Surface de control de color y ¿qué monitor tenés actualmente conectado? monitores tengo dos ahora tengo mi máquina que esta es una Mac Pro de las nuevas que son un rallador de queso recomendadísima y después para mí para trabajar tengo un Sony BBMX310 que es un Ferrari HDR es una máquina hermosa está homologado o sea es homologado para plataformas es como su fuerte si lo homologa digamos Dolby Vision le da el visto bueno porque tiene una relación de contraste de 200.000 a 1 cubre el P3 y tiene un pico de 1000 nits esas son como las tres condiciones que pone Dolby para homologar un monitor HDR profesional y es Green One que eso te da la pauta de que tiene una respuesta lineal que es fácil de calibrar acá por suerte de mi lado del río del charco como decimos nosotros también tengo yo un HX310 para dar clases así que están invitados también a hacer las prácticas profesionales con un monitor como el que tiene DAF ni más ni menos para poder hacer trabajos en series para Amazon para Netflix este chiquitín es como mi monitor mi biblia y al fondo tengo un PDM 550 que es otro monitor grado 1 pero de 55 pulgadas HDR también pero para cliente que tiene la particularidad de tener un espacio de color P3 y mostrar todo esto por ejemplo para cine es muy cómodo para trabajar porque muchas veces nosotros tenemos un tiro corto en nuestra oficina entonces no tenemos espacio para tener un proyector más todas las necesidades que un proyector implica nos resultó bastante interesante contar con ese PDM 550 también fue como nuestro primer esbozo o acercamiento a lo que fue el HDR y después apareció este monstruo que tenemos a la izquierda a mi izquierda y a partir de ahí fue donde explotó todo entonces me manejo en Scratch Scratch y yo somos un solo corazón mucha gente incluido tú me bardean por el Scratch pero todas formas no para nada a mi el Scratch lo que más me gusta y que me gustó siempre fue la flexibilidad de acomodamiento de la interfaz a cualquier resolución cosa que era un dolor de cabeza en todas las otras aplicaciones y además que utiliza muy bien la segunda pantalla si tenías dos pantallas la segunda era el Clean Feed que vos necesitás para trabajar lo cual no era factible en ninguna otra herramienta hace relativamente poco Resolve agrega el concepto de Clean Feed que Scratch manejaba hace un montón de tiempo así que para nada pero como estamos en un mundo más Resolve en estos momentos digamos como un bicho raro Scratch es una herramienta increíble bueno el Scratch lo conocí por Laura por Vlade pero también por Gabo Kerlegan porque en el 2013 en esta búsqueda de conocimiento me fui a Cuba Salvador había sido compañero mío en clases con Laura gracias a Lidia por haber conocido a Salvador como un compañero de clases fue una experiencia que creo pocas personas han tenido o por lo menos de mi edad y Salvador dictaba un taller en Cuba junto a Gabriel Kerlegan a Nancy Angulo y a Lili Suárez de color donde enseñaban todos los conceptos del color teoría y después se hacen prácticas en Scratch cursazo tallerzazo ahí conocí a Gabriel conocí a Lili y yo ya traía un backup importante porque obviamente mi conocimiento con el Scratch fue me lo pusieron adelante resolverme problemas y bueno en todo ese momento fui aprendiendo y manejando y encontrando problemas me fui resolviendo y fui aprendiendo a manejarlo muy bien al punto que en el 2015 me invitaron a mí a ser parte de ese taller como docente y en el 2019 tuve la suerte de reemplazar a Gabriel como instructor de Scratch en la escuela porque Gabo tuvo la suerte de ponerse a trabajar en cinemática en México y estaba tan tapado de trabajo que no tenía chance de ir a Cuba en ese momento empezaste a dedicar a la docencia incluso entonces me dediqué a la docencia aparte fue como bueno felicitaciones ahora usted es docente en San Antonio de los Baños y eso fue tipo wow como así parten un poquito es mucho entonces eso también me obligó a investigar muchísimo y a empezar a buscar más conocimiento que no necesariamente era lo técnico sino un conocimiento agnóstico y más global al respecto del color y eso me hizo darme cuenta de algo que ya me había dado más o menos cuenta antes y es que uno no tiene que casarse con las herramientas Scratch es una herramienta buenísima tiene un sistema de administración de archivos increíble el manejo de la metadata es como su gran músculo también es agnóstico con el color entonces uno puede trabajar en diferentes espacios de color al tiempo y hacer un montón de cosas eso lo maneja muy bien porque no depende del timeline del espacio de color sino que cada slot que pertenece a un evento de edición puede tener un espacio de un working space distinto y una salida distinta es muy flexible con eso es súper flexible a veces esa flexibilidad también es un poco extraña porque a veces a uno le gustaría que fuese un poquito más transparente en dejarte ver qué está haciendo realmente porque uno lo hace y funciona y se ve muy bien pero es tipo bueno ok pero dónde está el truco acá a veces a uno le gustaría tener el truco una especie de monitorización de lo que está sucediendo con los procesos de color claro es una herramienta muy versátil para publicidad yo creo que para ver publicidad es una herramienta súper versátil realmente ahora que tenemos un resolve con la posibilidad de montar hacer efectos visuales y otras opciones de este concepto de One Tool para todo realmente se está empezando a cambiar el paradigma ¿no? también por relación precio resultados pero Scratch es una herramienta interesante para publicidad también desde el punto de vista del DIT para los DIT como el famoso Scratch Lab ¿no? claro el Scratch Lab o sea en sí mismo el Scratch como herramienta para Deep es súper versátil por justamente el control total que le da uno para manejar metadatos todos los trabajos que están en el demo reel están hechos en Scratch ¿verdad? todos este demo reel Scratch ya después tenemos otros demo reel que tenemos otras herramientas vinculadas perdón se llama Assimilate a secas ¿no? el producto ¿por qué? no sigue llamado Scratch ahora es en VR porque están enfocándose en Assimilate hacia un módulo de Virtual Reality muy fuerte de hecho es muy interesante desde hace más o menos dos o tres años está trabajando en el módulo VR que permite trabajar con unas óculos puestas en los ojos y colorear en 360 que es una experiencia que más de uno debería tener en su vida porque es muy extraña pero que está muy bien está rodeado de imagen rodeado de imagen y entonces bueno en Cuba por ejemplo me pasó que tuve la chance también de trabajar con con un técnico de Dolby de audio que estaban mostrando el Atmos e hicimos un pequeño experimento con los alumnos trabajando con con Atmos y el 360 en la gráfica y era una locura o sea en cualquier momento la realidad empieza a ser muy fea y lo que empieza a ver en las simulaciones empieza a ser buenísimo entonces ya volviendo un poco a la parte académica me contacté con o sea me llaman para ser docente la docencia me obliga a empezar a entender como la mecánica del por qué o de cómo se suceden las imágenes desde el punto de vista digital pasa algo muy lindo o que para mí es muy lindo y es que me lleva un poco a esa época donde yo estudiaba cine que todavía era fotoquímica entonces ver que los procesos se heredan y que traen un montón de información de esa época que se aplican perfectamente a este tiempo y que de hecho son muy valiosos en este momento había cosas que por el simple hecho de tener una interfase y ser algo digital se daba por sentado y después reestudiando y reentendiendo y viendo todo el proceso te das cuenta que no que es lo mismo y que es importante tenerlo presente entonces me hizo después contactarme después con la gente de Assimilate y ya me volví instructor de Assimilate y beta tester de Assimilate y bueno Scratch y yo un solo corazón pero los mismos mercados y las mismas necesidades van haciendo que uno también adquiera otras herramientas y voy trabajando con otras herramientas y a esto digo un poco con lo del conocimiento más global o sea yo creo que un colorista no debe ser aquel que trabaje solamente en Scratch o en Da Vinci o en Baselight sino un colorista es aquel que se sienta delante de un Baselight o de un Resolve o de un Scratch o de un Lucoda o de un Mystica o de la herramienta que se le hace incluso delante de un Lumetrix en el Premiere que funciona y sepa resolver tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista creativo porque las herramientas las básicas se repiten y los procedimientos son más o menos los mismos a mí me gustan también muchísimo los aviones y mi cuñado es piloto y creo que es como como Airbus y Boeing o sea los dos vuelan los dos hacen lo mismo uno entra a las cabinas y son distintas pero nada es aprender el chirimbolo y ya está la disciplina está por por encima es el indio no la flecha eso se sabe así que digamos que la herramienta tiene que estar subordinada al conocimiento del colorista y no al revés cuando uno se subordina a la herramienta mala cosa claro aparte después puede haber problemas que su solución no está en la herramienta está en el proceso o en el entender el por qué suceden las cosas y aquí es donde viene un poco lo de golpe y porrazo hace 15 años cuando se hacía un croma con la Sony con la Canon 7D yo que sé y decían ay pero se ven mordidos los los borros y nadie entendía por qué y bueno no no es la cámara para hacer eso porque existe pero más un sampling y existe la compresión y existe el códec y así mencionaste en muy poquito tiempo un montón de docentes ¿no? Lili Suárez Rodes Salvador Melita Nassi Hulo Kermit Kergland vos mismo como docente entonces Votopasen que no lo menciono pero también es importante en mi academia en cierto nivel digamos lo que sucede es un intercambio ¿no? uno es docente y el otro no es docente de pronto hay dos docentes estudiando uno del otro ¿no? ¿qué es lo que? podría yo decir por ejemplo que yo podría decir por ejemplo que tengo muchas referencias no sé si es pero por ejemplo a mí me encanta Guerra de las Galaxias y siempre está la figura del maestro y el Padawan entonces por mucho tiempo me sentí Padawan de Gabriel Terlegan por ejemplo y a Gau aprendí muchísimo muchísimo y se lo agradezco muchísimo porque siempre fue y él siempre ha sido muy desinteresado en su compartimiento en compartir conocimiento aprendí de Colorfront aprendí de Scratch muchísimo sobre todo lo que yo sé ahora en gran parte gracias a Gau a Lili Suárez lo mismo pero después de todos estos hitos te conocí a vos también y aprendí contigo un montón de cosas entonces está también ese dicho que es nunca se para de aprender y nunca nunca hay una cima siempre está el camino pero nunca se llega a la cima la cima se alcanzará no sé cuando me jubile yo creo el mundo es redondo ¿no? así que nunca no termina nunca parecería ser claro entonces hay este universo del HDR particularmente y aparece el universo Aces que Aces apareció más o menos hace cinco años y empecé a leer pero pero llega un momento donde uno en la lectura dice ok pero no entiendo necesito algo más y ahí fue donde te conocí que fue tipo dijiste chicos tengo tengo el secreto de Aces por así decirlo el secreto no una traducción inteligible digamos de algo que yo no inventé ¿no? sino fue la oportunidad de tener el conocimiento en castellano también que no es menor de algo que es realmente muy poderoso y a partir de ahí empezamos a aprender lo que fue tipo bueno vino el HDR y todo este mundo nuevo que está surgiendo que siento que se está quedando y que va a ser el estándar de aquí a no sé 15 o 20 años va a ser la pantalla principal en el corto plazo la pantalla principal va a ser HDR porque hasta los teléfonos uno tiende a descreer esas cosas yo me acuerdo con la aparición del HD decía ay pero si el PAL es tan lindo ¿no? para qué no hay tanta diferencia y ahora veo el PAL y me quiero matar porque digo no, no, no no lo puedo ni ver cuando te vas acostumbrando al Ultra HD cuando ves HD te empieza a costar un poco ¿no? y lo mismo pasa con el HDR así que no hay que descreer en que se va imponiendo una cultura visual nueva y después es muy difícil volver atrás claro y hay una cosa que tal vez no sé si me equivoque pero el HDR me ha hecho a mí tener muchas reminiscencias de lo que era trabajar con filmico nunca fui un color grader de laboratorio o sea nunca hice un digital internet como tal siempre fui una pieza dentro de creo que Edu Sierra lo pudo lo pudo haber sido mucho más porque si lo vivió completo incluso el transfer de negativo una luz si una cosa es el transfer negativo otra cosa es el intermedio digital que es el escaneo el escaneo en Argentina no fue digamos algo que duró demasiado tiempo duró muy muy poquito hubo como una especie de ensayo es más a mí me tocó esta película que yo trabajé para Fabio me tocó ir a escanearla a otro país y imprimirla en otro país porque no no estaba muy aceitado de manera de manera coherente todo el proceso y era medio sucio yo lo sé muy bien porque yo trabajaba adentro de la empresa que decía el servicio viste y preferí no hacerlo acá irme a España a Tecnicolor Madrid así que fue un proceso que duró muy poco y que ya las cámaras cuando aparecían los escáneres estaban apareciendo las primeras red las primeras películas que daban un resultado lo suficientemente bueno como para elegir optar por reemplazar el negativo y bueno con el tiempo las cámaras fueron mejorando así que hoy en día filmar el negativo es un lujo digamos que pocos se pueden dar ¿no? Es más darse un gusto que la necesidad de hacerlo claro pero con el HDR he sentido un poco eso como que muchas de estas partes teóricas aparte de esta construcción del material en HDR son las mismas que tenía uno en el fílmico la misma curva de logarítmico la manera de pensar la fotografía en estos momentos en los que todavía que eso ya en breve va a terminar de resolver este segundo el ver perfectamente todo el flujo de trabajo en HDR que el fotógrafo tiene más o menos que decir bueno puede ser pero el pensar en HDR es como lo veo yo como pensar hace 20 años en filmico y me encanta la verdad me encanta porque hace que uno se tome las cosas en serio y no tan a la ligera porque hay algo que yo le critico a esta era moderna digital y es que se democratizó tanto que también de paso se le sacó el valor que tiene que es el del artesano el del sentarse y tener un conocimiento y una sensación de que es lo que estoy haciendo es tipo no es agarro arrastro un archivo lo meto en Instagram le doy un look y se va es entender cómo puedo sacar el mejor partido de eso o cómo puedo con la herramienta que tengo que se vea bien y a cabo vuelvo a que es una película icónica maravillosa pero de 16 milímetros blanco y negro es ilusinante Daf te quería preguntar acerca entonces ya tenemos un panorama más o menos de que tu formación original fue a través del diseño y la influencia de tus cuadres y después fuiste entrando por el lado de la informática aplicada al diseño hacia el color y que después tuviste tu experiencia en Cuba y ese intercambio increíble con un montón de docentes ¿qué le recomendarías a la gente que está empezando ahora a interesarse en el color? ¿de qué manera empezar? ¿qué recomendación le darías? Yo creo que a ver es fundamental en toda disciplina ser curioso hay una hay una cosa buenísima que tenemos ahora y es que con cualquier celular podemos ir a capturar imágenes y hacer cosas increíbles entonces yo creo que alguien que está empezando puede arrancar con su celular a jugar hay herramientas en los mismos teléfonos que no son muy profesionales pero que digamos que empiezan a dar pistas de por dónde se puede ir en una corrección de color después es fundamental fundamental estudiar y no solamente en mi caso como color sino entender lo que es la fotografía el colorista tiene que entender lo que es la fotografía el trabajo del fotógrafo que es una lente cómo funciona una lente cómo funciona un sensor o sea cómo funciona incluso el soporte negativo fílmico un conocimiento técnico digamos que tiene que acompañar simétricamente al artístico ¿no? totalmente el colorista es un eslabón el colorista es un eslabón entre lo técnico y lo artístico es como como el alma y el cuerpo es una cosa muy extraña invisible totalmente el montajista tiene alma pero el montajista es como ese minero que está buscando el diamante lo encuentra y después el colorista tiene que agarrar ese diamante ver su composición entenderlo para después ahí sí poder pulirlo y mostrárselo al mundo entonces creo que creo que el trabajo del colorista es sí o sí una parte técnica importante y esa parte técnica no es yo te manejo X herramienta porque esa es una parte de la parte técnica hay un montón de cosas por detrás que tienen que ver con la luz en sí misma con el cómo una cámara guarda un archivo cómo se comporta un archivo cómo se codifica un archivo que tienen implicaciones trascendentales en el resultado de la imagen y uno como colorista tiene que ser consciente de eso porque cuando le entregan a uno un material uno es responsable por ese material y si uno tuvo la chance del proceso de gestación de ese material dar como apuntes para que fuese mejor va a estar buenísimo o de lo contrario si uno recibe un material muy maltrecho muy complicado entender por qué está maltrecho y complicado y ver la mejor manera de tratarlo para que no se rompa más entonces el trabajo colorista sí digamos que la parte que más nos gusta que es tipo voy a poner un look que se vea moderno que tenga una sensación X o Z teal and orange lo que sea está y es fundamental también hay que ver muchas películas la estilización claro la parte estilística es importante y hay que educarla hay que ver pintura hay que ver fotografía hay que ver películas a mí me gusta muchísimo la música escucho música buscar la parte cultural que forja lo que tiene que ver con la imagen que nosotros vemos pero debajo de eso el motor tiene que ser una formación sólida en entender el cómo funcionan las cosas y el por qué pasa hay un área del conocimiento dentro del color tú lo eres y es el color scientist que es el científico del color el científico del color no es un señor que está en un laboratorio donde hacen las cosas sino es un tipo que entiende el comportamiento de la luz no solamente en su entorno sino en los dispositivos como los capturan y como los reproducen y eso es fundamental no digo que los coloristas tenemos que ser color scientists pero sí tenemos que acercarnos a los color scientists justo tocás algo en lo que yo tengo otra óptica porque yo entiendo la ciencia de color como se entiende en las academias universitarias donde es el fenómeno de la percepción del color en cambio los sistemas de captura son ingenierías aplicadas entonces no no es lo mismo para mí la ciencia de color está más ligada a lo perceptual y el término ciencia de color cuando se utiliza en el marketing de las cámaras en general es para tratar de ocultar una parte de la ingeniería tipo bueno esto es a partir de ahora esto es ciencia de color así que no sabes cómo funciona ¿no? te lo sacan de cuadros y no ciencia ciencia y la ciencia es todo lo contrario la ciencia es un conocimiento compartido existe el concepto de comunidad científica entonces me parece que dentro de las terminologías yo puliría y hablaría de ingeniería y la ciencia se reserva para Férchil para Cueni para algunos autores que en general no se tocan es una buena es una buena recomendación la que me haces porque porque para mí el científico del color es como la mezcla de ambas cosas ¿no? o sea yo recuerdo que en Cuba por ejemplo el año pasado que fue el último año que pudimos ir a hacer el curso por la pandemia no, el 2019 no el 2020 el 2019 antes de la pandemia una cosa que hacíamos con Otto Passenheim que también es un docente argentino muy especializado en lo que es estructura y forma lo que hacíamos era por deporte nuestro salir a caminar todas las mañanas por los por los caminos alrededor de la escuela en San Antonio de los Baños que es un paseo que le recomiendo a aquel que tenga la suerte de ir a la escuelita a compartir cualquier nada de sus conocimientos ahí pero lo hacíamos salíamos a caminar y empezamos a ver la luz de las mañanas y empezar a ver cómo cambia la luz a medida que cambiaba la hora y un día se nos ocurrió la brillante idea de llevar a los alumnos y fue fue alucinante porque fue hacerles entender por qué las sombras se veían de qué características a qué hora en qué momento y es aprender a observar también la naturaleza y eso fue algo que la verdad creo que a los muchachos les sirvió muchísimo ¿sabes? 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 como que ya hablamos de Cuba con Maneli Plasencia una colorista mexicana que también fue a estudiar a Cuba yo di clases también en la escuela de Cuba y la verdad que es una experiencia de vida más allá de lo académico porque predispone a la gente a que se relacione de otra manera como a vos te pasó con Otto ¿no? no se te da acá en Buenos Aires por ejemplo porque no lo tenés a Otto tomando mate con vos a la mañana ¿no? no, no nos pasaba con Kiarostami también ir caminando y ahora Kiarostami con una cámara así clavada grabando una vaca claro que alucinante pero hay una cosa que yo le decía hablando un poco así rápido de Cuba yo a Cuba la escuela la considero como un Hogwarts a los que les encanta Harry Potter un Hogwarts del cine porque tú entras en esa burbuja que ya de por sí tiene un contexto muy interesante que es Cuba pero entras en esa burbuja y duermes cine come cine respiras cine hablas cine y estás interactuando con un montón de personas de distintas disciplinas relacionadas al cine que te dan un crecimiento increíble y son personas que son o estudiantes o profesionales con los que estás compartiendo conocimientos constantemente yo creo que te estoy mostrando una imagen que todos los que estuvimos en Cuba nos quedó impresa en la retina para siempre que es esa pared blanca toda escrita con grafitis de diferentes visitantes hay Art Never Sleep de Coppola un montón de frases interesantes que te muestran un poco las cicatrices que tiene también la escuela y las marcas indelebles que deja también la experiencia en Cuba claro y aprende un montón de cosas en conversaciones hay algo muy loco no sé si sea conveniente decirlo pero gracias a las conversaciones con cerveza y ron aprendí un montón con Gabo por ejemplo que en otro contexto es muy difícil de la cerveza y del ron y del ron te digo el ron es complicado te confías con el ron lo que lo que aprendiste después te lo olvidas hay que tener cuidado ese es el problema después hay que volver a retomarlo pero nada el aprendizaje es fundamental yo creo que uno no debe dejar de aprender uno no puede decir ya soy colorista y me largo y te hago las cosas y no yo creo que vos mencionaste yo estudié con Otto habiendo hecho la escuela Belgrano de Bellas Artes y Otto advirtiéndome mirá que hay contenidos que vos ya seguramente conocés y yo hice encantado el taller de Otto y la pasé súper bien hice todos los ejercicios y me encantó digamos y Salvador Melita y Lili estuvieron conmigo administración de color y no es que se termina y yo puedo estudiar de Salvador y Salvador estudiar alguna cosa de mí y yo estudiar de vos por ejemplo te espero acá en el anterior para que des alguna clase de Scratch que nos des una mano con tu conocimiento acerca de Assimilate y que puedas traer tu experiencia a todos los estudiantes y también te quería hablar para ir cerrando ya digamos ¿qué qué pensás del rol del asistente? no sé si vos trabajás con asistentes de color si existe ese rol adentro de color y el rol de la mujer ¿qué participación femenina hay en en bueno color bueno color es una empresa que surgió en Uruguay gracias a que acá no existía algo así nosotros como país Uruguay estamos en la mitad de dos gigantes Argentina y Brasil que resuelven un montón de cosas entonces durante muchos años la respuesta a estos problemas era ir a Buenos Aires o ir a San Pablo o si había más plata Miami Nueva York lo que fue entonces con Germán vimos la oportunidad de establecer una pequeña boutique donde ofrecer estos servicios acá y al principio éramos nosotros dos pero empieza a aparecer más trabajo empiezan a aparecer más cosas y empezamos a necesitar gente y lo primero que hicimos fue llamar a una chica que es montajista que le gustaba el color que se llama Maggie Maggie Esquinka y ella viene también fue a Cuba a aprender y viene y empieza a aportar desde el punto de vista femenino no quiero ser no quiero ser eso es como muy tendencioso pero desde su manera particular de ver el mundo otra forma de plantear el color y otra forma de construirlo y eso para nosotros fue súper enriquecedor porque no es solamente la visión de nosotros como coloristas hombres sino la visión de la mujer con su sensibilidad con su manera de ver tal cual la que fue la diversidad la diversidad enriquece siempre y así como hay diferentes culturas también yo respeto la diferencia digamos no es que somos todos iguales no somos todos igual de distintos me parece y se crece muchísimo con la diversidad después Maggie ella su corazón es de montajista entonces se fue a Portugal a ser asistente de una montajista portuguesa que en este momento se me escapa y ahora ella está muy metida en el montaje entonces digamos que perdía una gran colorista pero gané una gigantesca montajista que es una gran amiga y después apareció Cindy que es mi asistente es de Uruguay japonesa hija de japoneses nació acá en Uruguay tiene como lo mejor de los japoneses que es orden y método es alucinante y el trabajo con asistente es fundamental porque uno siempre piensa que el asistente es aquel que hace todo y uno no hace nada y simplemente manda y no es así el asistente es alguien que le soluciona a uno la vida para muchas cosas pero que también está ahí para servirle o par de ojos para revisar cosas y para preparar los materiales de una forma mucho más correcta no sé si está bien dicho esté mucho más correcta pero nos permite a nosotros concentrarnos en lo que tenemos que hacer como coloristas sabiendo que los pasos previos están resueltos entonces en mi caso por ejemplo Cindy lo que hace es preparar los materiales buscar organizar hacer todo lo que tiene que ver con el login hacerlos consolidados porque muchas veces cuando estamos haciendo una película o una serie tenemos teras y teras y teras y teras y a veces no quiero trabajar con cienteras de material yo necesito justamente lo que necesito para todo ese trabajo si lo hace el colorista que no está mal que lo haga pero si lo hace gasta la relación con el proyecto entonces poder derivar ese tipo de trabajo a un principiante hace que aliviane la carga y que además le da le da la oportunidad a una persona que se está introduciendo en esto a colaborar e interactuar con un colorista que ya tiene experiencia y que puede encarar el proyecto del color completo y aprender de él y interactuar aparte va aprendiendo cosas que tienen que ver con la parte técnica que es que es el otro lado del color y el trabajo el trabajo del asistente es buenísimo porque entonces yo muchas veces trabajo con los directores de fotografía en lo que son las propuestas trabajamos y después viene ella y el trabajo asistente es bueno yo le dejo mis notas por ejemplo tal máscara hacer tracking acá en este plano déjame otra propuesta que sea un poco más cálida porque la queremos revisar después con el fotógrafo este plano pídeselo a postproducción de tal manera porque lo que me mandaron estaba mal o yo tengo que mandarle este plano a postproducción prepáralo para que se lo mandemos a ellos y después todo lo que tiene que ver con deliveries también es algo que aprovecho bastante el tener un asistente porque justamente cuando uno está concentrado en la imagen está concentrado en lo que estás contando después todo lo que tiene que ver con deliveries obviamente hay que saberlo creo que el colorista debe ser como todo rol de mando debe tener un conocimiento de lo que pasa pero para mí es mucho más eficiente ya desde el punto de vista empresarial terminar un proyecto y empezar a colorear otro y que el proceso del render vaya en una segunda autopista y que de eso se encargue mi asistente y es lo que lo que hacemos aparte hay un chequeo técnico que hay que hacer cuando uno termina el proyecto alguien tiene que mirar todo el trabajo terminado también y verificar que todo saliendo bien y ese trabajo es un montón de horas que a veces conviene hacerlo en equipo distribuirlo y no quemarse los ojos porque uno a medida que va mirando un material se va adaptando y va perdiendo el ojo crítico y tener una persona de apoyo es enriquecedora tanto para el mercado para la industria para hacer crecer todo eso y también por un tema de eficiencia uno se va desgastando haciendo un trabajo y la idea de tener asistente me parece ideal el salario de un asistente en relación a un colorista vos podrías establecer que es un porcentual más o menos gana la mitad que el colorista depende obviamente del colorista pero bueno en el caso de color son empleados fijos que tienen su salario pero eso ya es un problema que tenemos por el tamaño del mercado que tenemos en Uruguay no tenemos tantos coloristas entonces yo no puedo contratar a alguien como un asistente freelance de todas maneras y aparte el otro problema que tenemos que gracias a que también estás tú se puede empezar a solucionar a futuro es que mucha gente no tiene los conocimientos entonces uno tiene que formarlos también claro y esto a veces puede conspirar un poco porque yo necesito de pronto a alguien rápido y justamente en el proceso de aprendizaje puede haber bueno ya saben ya saben todo el tiempo se necesitan gente nueva entrando con conocimiento digamos que hay que considerar la educación como una inversión que después se recupera rápidamente es un mercado en expansión el de Latinoamérica las plataformas están pidiendo cada vez más trabajo más especializado más sofisticado y por suerte tenemos mucho talento que necesita digamos de esa formación técnica adicional y métodos también artísticos los cuales van a poder optar prontamente aquí desde desde mi sede y espero DAF tenerte parte del cuerpo docente aportando tu gran experiencia y bueno te quería agradecer muchísimo todo el tiempo que te tomaste la verdad que estuvimos un montón de tiempo charlando compartiendo un montón de cosas hermosas y emociones la parte de hablar del archivo y eso me encantó también que era algo que no lo tenía en mi bitácora y me gustó mucho porque me había olvidado del Diamondi y de todas las herramientas que vos manejas y bueno te mando un gran saludo en algún momento me gustaría también hablar con el resto del equipo ya organizaremos también sesiones exclusivamente entre mujeres así que sería excelente tener a a Silvi que además tiene un rol específico de asistente y que cuente un poco Silvi también maneja Colorfront Transcore sentarse a digerir de tipo no sé tengo que sacarte un DSP tengo que sacarte todo el tema del delivery es buenísimo y la responsabilidad que eso tiene porque no es solamente sentarse y hacer render sino sentarse verlo no no es en tarea de laboratorio digamos ya es una tarea de laboratorio sofisticada que hay que hacerla bien porque esa sí que es la última persona que dice bueno chau se fue el trabajo el color esto termina pero después falta un pasito más que es el del delivery que es cuando el referee pita el gol ahí se acabó se acabó entonces es fundamental claro que sí Silvi le digo cuando está de licencia bueno en el Cono Sur estamos en verano entonces todo el mundo está en licencias que es el momento ideal para hacerlo bueno estamos en COVID hay algunas restricciones pero es lo ideal pero sí cuenta con esto gracias por la invitación para participar de la tarea me parece una herramienta necesaria y que se agradece porque yo te decía las veces que hemos hablado por fuera de este momento que me hubiese encantado haber tenido algo así hace 15, 20 años porque me hubiese sacado muchos dolores una vez en su momento a mí también me hubiese encantado te digo porque es un camino bastante solitario a veces el de la investigación y tener que ir a fuentes que hablan en inglés en general y hacer el trabajo de reescribir en castellano y ordenar el material es un montón de trabajo que espero que puedan aprovechar y las generaciones futuras también ¿por qué no? y hay veces que uno se topa con colegas que comparten información pero a veces uno se topa con otros colegas que no comparten un carajo de información que también es frustrante entonces que así están estos espacios es buenísimo porque la verdad el conocimiento crece cuando se comparte si vamos a competir por algo que sea por lo artístico no por lo técnico la técnica debería ser el nivel cero del talento y después viene el talento encima el gusto la preferencia estética la propuesta estética que haga cada colorista pero por lo pronto lo técnico inclusive las herramientas estéticas porque existen herramientas estéticas hay manera de sistematizar y explicar teorías artísticas que nutren también la inspiración así que bueno Daf mil gracias muchísimas gracias por todo mandamos desde acá un saludo a toda Latinoamérica y a los hispanoparlantes a gente que está viéndonos desde España que nos está viendo desde diferentes países y bueno acá con un colombiano uruguayo los saludamos los invitamos a que sigan estudiando a que sigan formándose por siempre esto no termina nunca se lo digo yo que me la paso estudiando cosas porque no paran de aparecer cosas nuevas y viejas que seguro se reformula y bueno gracias saludos vamos arriba gracias vamos arriba vamos arriba vamos arriba como dicen acá sí gracias 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 por ver el video.